¿Dónde crees que vas? A ninguna parte, solo vine a cambiarme. No, mi nieta, si vas a fugarte de tu amante. Y no te atrevas a negarlo porque los vieron en el kiosco haciendo planes. Por lo menos tiene el valor de aceptarlo. Está bien, lo acepto. Amo a otro y me voy a ir con él, cueste lo que cueste. Me dijo que nunca me levantaría la mano. No me recuerdes todas las estupideces que te dije. Cometimos un gran error. Nunca debimos casarnos. Pero podemos pedir la anulación y todo el dinero que gastó en pagar las celdas de mi familia y lo demás. No sé cómo, pero se lo voy a devolver. Así que lo sabías. Tú también participaste en el juego junto con tu madre y tu hermano. Y yo que te creía inocente, ingenua. Pensando que tu parqueadad se debía timidez. Pero no era eso, ¿verdad? Sino rechazarse a mí. Estoy estúpida hablándote de amor. Diciéndote que eras un regalo que la vida me había dado. ¡Qué bien fingiste, hipócrita! Está bien. Termina de vestirte que ya me quiero ir. ¿Se va? No, no, ven para acá. Nos vamos porque tú te vienes conmigo. Eres mi mujer. Llevas mi apellido. Cubrí las deudas de tu familia y salvé a tu padre de morir en la vergüenza. Si te vendiste o te vendieron, me da igual. Porque por ti me perteneces. No se te ocurra tratar de reunirte con ese infeliz porque así lo haces. Llegó un matite que lo mato. ¡Gracias!